No se puede tramitar leyes para pagar favores. Cámara hundió proyecto que beneficiaría al plan Torres. La iniciativa que se tramitaba en último debate y que le apostaba a fortalecer normas de seguridad vial, había sido criticada por los gremios como la ANT. En desarrollo de una sesión plenaria, la Cámara de Representantes hundió un proyecto de ley que, aunque le apostaba a crear normas relacionadas con seguridad vial, era señalado de otorgarle beneficios al denominado plan del megacontratista Euclides Torres, sindicado de apoyar y financiar parte de la campaña del hoy presidente Gustavo Pérez. Si bien la iniciativa impulsada por el senador Pedro Flores del Pacto Histórico, pareja de una sobrina de Euclides Torres se encontraba en cuarto y último debate. Una proposición de archivo radicada por congresistas de la Alianza Verde tuvo acogida entre las mayorías y finalmente el proyecto se hundió, con 73 votos a favor y 47 en contra. En particular, se hablaba que el proyecto traía consigo un artículo que obligaba a la Superintendencia de Transporte a implementar en todos sus vigilados el Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de Tránsito, SICOP, una plataforma manejada supuestamente por empresas cercanas a los torres. Dicho sistema, como ha denunciado el portal La Silla Vacía, recibe dinero cada vez que un ciudadano realiza revisiones técnico-mecánicas, cursos y exámenes de conducción. Se estima que desde su implementación, el SICOP ha recogido cerca de 186 mil millones de pesos. Con ese artículo, los torres podían hacer crecer su emporio porque empezarían a facturar por barco, trenes, aviones y cualquier sistema de transporte en Colombia, determinó el medio. Ante dicho artículo, que para algunos era considerado un orangután, congresistas como Catery, Rubinado y Cristiana Vendaño, sentaron su voz de protesta y lograron que las mayorías respaldaran su petición de archivo. Si en el gobierno quieren pagarle favores de campaña a Uclíes Torres, pues pregunten la ley de Uclíes, y denle los negocios de frente, pero no instrumentalicen la causa noble de la seguridad vial y las más de 8 mil muertes anuales en las vías para llenarse los bolsillos. Les hundimos el mico y lo volveremos a hacer las veces que toque. El Congreso no es para hacer negocios. Reclamó Rubinado, quien sostuvo que no se pueden tramitar leyes para pagar favores. A su turno, el representante Vendaño manifestó que el Congreso no está para avalarle ningún tipo de negocio a financiadores de campaña. Celebró la decisión que tomó la Cámara por el riesgo que implicaba que el texto del Senado quedara como definitivo. Sostuvo. Adicionalmente, la representante Jennifer Peraza, de Dignidad, reclamó que el proyecto de ley estaba hecho a la medida de plantores, en la medida en que creaba barreras a la competencia, entregándoles casi en bandeja de plata la millonaria licitación del CICOP. De hecho, en su momento, gremios como la Andy rechazaron la iniciativa al advertir que su finalidad es implementar medidas para la movilidad segura, y lo que busca este artículo es establecer condiciones para un específico proceso de contratación estatal. Euclides Torres, jefe de un poderoso plan político del Caribe, es uno de los protagonistas de la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. Ese proceso tiene judicializado a su hijo mayor, Nicolás Petro, quien ha revelado detalles de los aportes de Torres durante la campaña, incluyendo el préstamo de un lujoso apartamento en Bogotá, y la ostentosa tarima en forma de P en un evento de campaña en Barranquilla. Obviamente, él es un contratista, un megacontratista y tiene intereses en sectores importantes como transporte y el sector de la energía, respondió en su momento Petro Burgos Sobre Torres durante un interrogatorio de la Fiscalía. Una investigación del portal La Silla Vacía reveló que esos intereses se han traducido en contratos millonarios durante lo corrido del gobierno Petro. Procesos con favorecimientos, alertas por sobrecostos e indicios de corrupción, son los principales hallazgos que enrean al plan Torres con sus empresas vinculadas. En total, suman más de 180 mil millones de pesos en contratos relacionados con energías renovables y cambios de electrodomésticos para edificios públicos. A Torres se le considera convulsar en temas de alumbrado y tránsito. En las últimas dos décadas, ha creado un entramado con sociedades que no están declaradas como un grupo empresarial. En la práctica, están integradas por las mismas personas o son manejadas en la sombra por Torres, según revela la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!